Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo para entretenerlos, o más bien, para aterrorizarlos. ¿Pero por qué? Pues bien, porque hoy les voy a mostrar a el mod más poderoso y peligroso de todo Minecraft. Así que bueno, sin más frángulos, comencemos ya con el vídeo. ¡Yujú! El Creeper Titan. Es un mod bastante poderoso y sumamente aterrador. Pues bien, ¿pero por qué considero que este mod es el más peligroso de todos? Pues bien, yo vi algunos vídeos de YouTube de este mod. Pues bien, el Creeper no es el único poderoso aquí. También hay monstruos titanes que tienen la misma fuerza y la misma vida que el Creeper Titan. Pero bueno, quería elegir al Creeper Titan porque es uno de mis mods favoritos. Porque bueno, me recuerda a mi amigo Creeper. Porque bueno, es un Creeper. Pues bien, este Creeper, pues... Bueno, ¿saben lo malo de este mod? Ya que este, los mods, o bueno, todos los monstruos te pueden matar en creativo. Sobre todo el Creeper. El cual te puede matar también en creativo. Eso es lo peor que te puede suceder. Pero si instala este mod, pues se te va a laguear en Minecraft. Porque habrá mucha destrucción y el Creeper va a generar a más Creepers gigantes y algunos chiquitos. Y la verdad tiene una mirada que es bastante aterradora. Ya que se ve como unas pupilas rojas y también unas cejas que demuestra como si está muy enojado. Dándole así un aspecto más malvado al Creeper. Pues bien, lo más aterrador es que de este Creeper es que su, bueno, su explosión. Aunque no vimos en algún video de YouTube de que este Creeper Titan explote. Pues bien, pero yo imagino que si explota este Creeper Titan, pues la verdad es que su explosión es idéntica a la de una bomba nuclear. Pero mucho más grande. Así que este Creeper, a diferencia que es muy aterrador, es muy peligroso. Bueno, no les recomiendo que instale este mod. Ya que el lag que produce estos mods son demasiado. Y la verdad, son uno de los mods más poderosos. Pero la verdad es que el Creeper es... Bueno, los mods, bueno, todos los mods de estos monstruos titanes son extremadamente poderosos. Y además, son exageradamente resistentes. Y la verdad es que es uno... Bueno, yo considero al Creeper como uno de los mods más aterradores que han creado. El Creeper Titan, yo lo considero como el más aterrador de todos los Creepers. Entre todos los Creepers titanes. Bueno, entre todos los Creepers de cualquier habilidad o de cualquier mod. La verdad, este Creeper es uno de los mejores mods que han creado. Bueno, el Creeper Titan es uno de los mejores mods que han creado. Así que, el Creeper Titan considero como un monstruo muy poderoso. Y también considero como uno de los mods... Como uno de los mods... Bueno, que que que... Considero como uno de los mods más poderosos de todo Minecraft. Pues bueno, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides de darle like si te ha gustado el video. Y bueno, ¿Cuál es tu monstruo favorito que sea un titán? Pues bien. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Y chao. ¡Chau! Te quiero Creeper. Eres el mejor amigo del mundo. Bueno, chao.